Hablamos en el bloque anterior, queridos hermanos, de la importancia que tiene el escuchar a los niños cuando llegados a la edad de los porqués empiezan a preguntar y acuden humildemente a la autoridad que ellos reconocen que les va a dar una respuesta verdadera acerca de sus preguntas sobre el orden del mundo y las causas de las cosas. Esto implica que el niño tiene en el mundo familiar a los maestros que pueden enseñarle a escuchar, a ser humilde y jugando con él en ese juego de los porqués, atendiendo a su curiosidad dándole importancia a las preguntas que él plantea, que son importantes y que merecen una respuesta meditada y verdadera. Pero, ¿qué pasa cuando las instancias familiares fallan? Cuando al niño se lo echa para que vaya a la televisión y no moleste y se transforme en un ser puramente sensitivo y donde la capacidad de preguntarse por las cosas y sus causas está adormecida o aniquilada. ¿Qué pasa cuando los mayores no escuchan al niño? ¿O cuando no tiene mayores a su alrededor a quienes acudir con sus preguntas? ¿Qué pasa cuando este niño crece como un ser que no sabe escuchar? Ya desde niño se manifiesta muchas veces esta deficiencia de la formación del alma en que es un niño que, como no es escuchado, no sabe escuchar. Y al que inútilmente se dirigen los mayores exigiéndole obediencia o interpelándolo con preguntas, porque él ya prescinde de ellos, se ha acostumbrado a prescindir de las autoridades, se ha acostumbrado a vivir en la soledad de su propia conciencia, va en la dirección de un cierto autismo, por lo menos un autismo social que aún no ha llegado a ser autismo psicológico. Pero, abriendo un pequeño paréntesis, yo me pregunto, queridos hermanos, si la abundancia de los niños autistas psicológicos no va precedida o no es causada por una cultura que ha cultivado antes el autismo social, es decir, el aislamiento y la falta de diálogo de una generación respecto de la otra, si ese autismo social no ha formado una generación que va después a producir el autismo psicológico de las generaciones siguientes, que va a convertir la cultura del no escuchar en una capacidad o incapacidad psicológica de escuchar. Si precisamente el aumento de los niños autistas no se debe a un mal cultural que se ha ido agravando de generación en generación por la falta de escucha a los niños y después de esos niños que no saben escuchar a sus mayores. Pero plantémonos ahora la pregunta acerca de las consecuencias de esta deficiencia en el escuchar y ser escuchado relativas al tema que venimos tratando, el tema del amor esponsal. ¿Qué pasa cuando uno de estas personas que se ha acostumbrado a no ser escuchada y por lo tanto a no escuchar se casa? ¿Qué pasa con el esposo que no sabe escuchar a la esposa? A escucharla no sólo cuando le habla, sino cuando le dirige lo que es tan frecuente en el matrimonio, ese lenguaje sin palabras, que puede ser el lenguaje de los silencios, el lenguaje de los sobreentendidos, esa riqueza de capacidad de comunicación no verbal que forma parte también de la riqueza de comunicación entre las personas. Si es incapaz de escuchar el lenguaje verbal y se hace incapaz de escuchar y se bloquea para la comunicación en todos los otros niveles de la comunicación. ¿Qué pasa entre los esposos que no saben comunicarse, entre esposos incomunicados? O cuando uno de ellos es una persona de ese tipo, está absolutamente bloqueado, no sabe escuchar y no le importa tampoco ser escuchado. Es evidente que esto lleva a una situación de infelicidad matrimonial, a una incapacidad de amar, porque precisamente el amor consiste en la comunicación, la comunicación de bienes, pero fundamentalmente la comunicación de mensajes, el decirse las cosas, el comunicar, el hablar, la amistad es comunicación de bienes, comunicación de mensajes, el dar de sí el uno al otro. Este bloqueo entonces que comenzó en el no ser escuchado, que continúa en el no saber escuchar, incapacita evidentemente y hace incapaz de amar. Y esto produce la crisis en gran parte, esta es la causa de la crisis matrimonial en esta cultura a la que estamos asistiendo, que tiene tan graves dimensiones y tan graves consecuencias. Estamos asistiendo a una crisis de los matrimonios, que tiene sus raíces en una crisis de la educación, en una crisis de la institución familiar, en no escuchar a los niños, en que los niños se hacen generaciones incapaces de escuchar a sus mayores, y que esta incapacidad de escucharse continúa extendiéndose por la sociedad, que tiene hoy como nunca medios para hablar y comunicarse, y sin embargo, esos medios de hablar y comunicarse están al servicio de personas que no tienen capacidad de comunicación. Es evidente, queridos hermanos, que así como la madre es, la mujer es maestra de amistad matrimonial, la madre es la maestra que por estar cerca del niño en el momento en que éste comienza a hacer sus preguntas, es la primera maestra también para los porqués del niño, y por lo tanto es la primera educadora de su obediencia, de su capacidad de escuchar y ser escuchado, de su humildad y de su confianza en las autoridades. Por eso la importancia de la figura materna aquí es fundamental. Y antes de seguir desarrollando este aspecto de la mamá como maestra del niño, como primera maestra del niño, quiero leerles un número de mi libro sobre la Casa Suerroca, Educación de los Niños, en que me parece que se resume bien lo que les vengo diciendo en estos tramos de nuestra conversación. Digo allí, el hombre reflexivo y receptivo se forma a partir del niño en diálogo con sus padres y hermanos. Diríamos que el esposo receptivo para el amor de su mujer y reflexivo como la mujer espera que sea su esposo, dominado en sus pasiones como ella también lo necesita, se forma a partir del niño en diálogo con sus padres y hermanos, pero fundamentalmente con su mamá en las etapas más precoces de su desarrollo. Digo acá en el libro que la reflexión, la capacidad de reflexionar, la racionalidad, la razón, no es otra cosa que un diálogo del hombre consigo mismo. El hombre reflexivo es el hombre que es capaz de dialogar consigo mismo, de escucharse y responderse. estamos en un tiempo en que la cultura está en una crisis de racionalidad, nos lo ha dicho el Papa en Ratisbona y en otras instancias reclamándole al hombre contemporáneo y a los científicos y a las universidades el que sean racionales, a las religiones que sean racionales. El hombre que no es reflexivo fácilmente es un hombre violento, un hombre iracundo, un hombre que está a merced de todas sus pasiones porque no se gobierna con la razón y es un hombre que no es dialogal consigo mismo. Por lo tanto, la reflexión no es otra cosa que un diálogo del hombre consigo mismo. Y a ese diálogo interior llega el ser racional desde el diálogo con los demás, desde el porqué y la escucha de la respuesta. A ese diálogo interior se llega entonces por el diálogo con su madre que es la primera interlocutora. ¿Por qué, mamá? Por eso, cabe preguntarse si el hombre irreflexivo, el hombre irracional, el hombre apasionado, el hombre incapaz de pensar, de preguntarse y responderse, no es consecuencia de un déficit dialogal desde su niñez y de un déficit dialogal con su mamá. A ver si ha tenido una mamá capaz de escucharle con paciencia sus preguntas y de respondérselas con inteligencia. A ver si la crisis del hombre, del varón, nos estamos refiriendo en este momento, pero también de la niña, pero esto es mucho más importante para el varón, si no le ha faltado de parte de su mamá la capacidad de escucharlo y responderle y formarlo en la reflexión. un diálogo que comienza siendo fisiológico, a ver si su mamá desde la concepción ha tenido un diálogo espiritual, pero también fisiológico con el niño que está gestando, un diálogo que después sigue siendo verbal, si le ha hablado a su niño con la mirada mientras la amamanta, en la comunión espiritual del amamantamiento, si ha tenido el tiempo la mamá para amamantar dialogando pacíficamente, qué importante es todo esto y la cultura está atacando estas, digamos, estructuras fundamentales de la formación humana, las está atacando, las está destruyendo, a la mamá no se le da el tiempo y la paz para criar a sus hijos como tarea full time, tiene que hacerla part time compartiéndola con una tarea laboral, etc. Esto es un atentado que la cultura está realizando contra el hombre, es una cultura inhumana y deshumanizante. Cabe preguntarse también si la esquizofrenia la enfermedad de la esquizofrenia no tiene entre sus razones y sus causas culturales precisamente la incapacidad de establecer el diálogo interior consigo mismo como una unidad dialogante. Es decir, el esquizofrénico que tiene la personalidad dividida tiene dos personalidades que no son capaces de hablar la una con la otra y él no es capaz, no tiene un centro capaz de dialogar con sus personales disparatadas. Asimismo, cabe preguntarse la relación del autismo cada vez más frecuente con estas carencias infantiles. Qué importante, queridos hermanos, la perspectiva entonces que nos van abriendo estas preguntas acerca de la educación de los niños para la comunicación que serán fundamentales después para la comunicación en el amor. porque si el niño no sabe comunicarse como ser humano, ¿cómo se va a comunicar en el matrimonio con su esposa, con su esposo como ser humano? Este carácter de maestra de la mamá arranca desde los primeros comienzos decíamos, desde ese diálogo fisiológico que comienza con la generación, con el parto y el amamantamiento. y acerca de esto quiero darles exponerles, leerles un testimonio de una mujer Susana Miura de Sever, madre del escritor católico Miura Sever que narra en su diario personal publicado, que está publicado por su familia, narra sus experiencias como mamá primeriza de ese primer hijo y su experiencia de amamantamiento en la cual se ve precisamente como en el amamantamiento es la mirada de la madre la que saca la que pone el yo en esa criaturita que tiene entre brazos. Les voy a leer este hermoso pasaje de su diario. Dice esta mujer que amamanta a su niño recién nacido lo pone al pecho por primera o las primeras veces me mira con la boca hundida en mi pecho el niño apenas ha abierto los ojos y ya es capaz de ver me mira sin ver con sus grandes ojos claros fija su mirada en la mía como nadie antes la fijó sin comprender sin decir nada dentro de unos días ya no mirará así entonces querrá comprender y mirará con curiosidad noten ustedes como esta mamá advierte que en ese niño todavía hay una percepción pero no hay una reflexión y adelanta que ya dentro de poco empezará a mirar con curiosidad como una especie de semilla de reflexión que en el niño lactante aún no ha llegado del todo de la conciencia se va a ir despertando y que es propia del ser humano y continúa diciendo la mamá por ahora sus ojos no interrogan simplemente ven viven y es la vida en su inconsciencia la raíz la primera esencia de la vida la vida en toda su pureza y universalidad ni los animales tienen esa mirada serena y sin personalidad parece imposible que un hombre sea algo tan nuevo tan lleno de posibilidades cuando recién nace una página tan blanca donde no hay nada nada escrito tan libre tan sin temores sin conciencia y es la madre la que tiene que poner allí la conciencia veamos como sigue que hombre que chico irá a ser esta criatura que aún no existe la mamá ella se pregunta sobre el futuro de ese niño sin embargo en esa mirada suya no hay vaguedad hay una inteligencia que aún no tiene conciencia de sí misma en estos términos nos narra Susana Sever de Miura en su diario personal la experiencia de una madre que contempla esa mirada todavía vacía vacía que todavía no contiene un yo y es ella la que va a hacer que haya un yo ahí a fuerza de decirle tú un yo que va surgiendo del encuentro de las miradas es la madre que mirándolo como un tú diciéndole tú va poniendo el yo dentro de la conciencia de su hijo interpelándolo a fuerza de que te digan tú nace tu conciencia de ser yo primero eres tú para alguien que te amamanta el yo viene después qué importancia entonces la atención de la madre al niño esta atención que le inyecta el yo a fuerza de decirle tú por eso la mamá que amamanta distraída no amamanta amamanta sí da la leche pero no transmite la persona y por lo tanto deja al niño en el autismo algo parecido sucede cuando después de crear Adán del barro Dios le sopla el espíritu de vida como que le insufla no hay allí otro otro tú para decirle tú Adán es Dios el que le pone el yo adentro a falta de madre pero la madre es como el ministro del yo divino ensoplarle el yo dentro del niño a fuerza de mirarlo en los ojos y decirle tú y darle junto con la leche la conciencia de ser hombre de ser hombre Gracias.